Hoy es el día del último salto y ya estamos ready. Todos tenemos una voz increíble. La cosa está un poco difícil porque mis compañeros son buenísimos. Todos nos merecemos estar ahí. Pero ahí arriba no puedo pensar en nada. Es el otro, es el otro. Que nadie me toque que tengo calambres. Estoy bien, pero sí estoy nerviosa. No, vea, estamos los dos nerviosos, nerviosito perdido. No, yo no, yo por lo menos. Hoy pase lo que pase, me lo he pasado bien y eso es lo bueno. Voy a hacer acá. ¿Qué lo puedo hacer? Un poquito nervioso, pero menos que en las batallas. ¿Nervioso? Y ganas de darle todo en el escenario. ¡Ay, qué bien se vive en el sur! A mí se cae de mi arma, mira qué guitarra más bonita. ¡Ay, qué bien te suena, qué bien la tocas! ¡Cómo me gusta escucharte! Julio es madera de músico trabajador. Ocho años de conservatorio. Cuando toca, no duda. Para mí no la hago que una profesional diga que se nota que llevo ocho años estudiando música en el conservatorio. Pero tiene que trabajar una cosa muy importante, que es que se ha acostumbrado a tener la boca así. Dejo la boca así y yo no la muevo. A veces que te la han pegado con los tites. No redondea, necesitamos la boquita un poco más redonda que abras. Si no haces hueco aquí y si no tienes el pecho valiente, no resuenas. Ahueca. Tiene que entender que si crea una caja ahuecada, va a tener resonancia, igual que le ocurre a su guitarra con su caja de resonancia. Sol, sol, más pequeño, oh, ay, oh, y te duele, como oh, falta, oh, precisamente ahora que acaba de estrenar una voz de hombre que se le escapa en cuanto se distrae, pues necesita tener los requisitos técnicos muy controlados. Oh, oh, claro hombre, cúbrelo y delante. No es fácil porque nunca ha dado técnica, pero si se intenta, ¿por qué no va a salir? Tú puedes, cuídate de esa garganta, de esa guitarra y esos labios redondos que quiero yo, como vamos, como un donus. Cambiar vicios es complicado, pero lo bueno es que esos niños son esponjas y si das con el ejemplo que les haga despertar la idea, lo captan. El riesgo que hay en esta fase es que como ya han vivido la experiencia de estar ahí arriba, pues quieren demostrar todo lo que puedan. Entonces el riesgo está en que adornan demasiado la canción. Creo que se está adornando demasiado, pierde frescura. Ya. Estamos poniendo un poco demasiado. Ahora estoy probando un poco, a ver qué es. Pues yo quitaría, quédate. Canta Sofía, tiene una personalidad arrolladora, pero con una canción que no tenía un hueco libre para dejar que el oyente disfrute de lo que ha pasado. Cierra tus ojos y busca, bucea en una imagen bonita. Y ahora consciente de que ponía un poco de más y ahí pues hemos aclarado en, bueno, pues reducir un poco lo que vendría a ser, lo que sobraba. Ese es el secreto, que no hagas perezoso, pero lo hagas como discreto, pero cuando sacas un zarpazo que sabes que tú misma digas ¡guau! Lo bueno es que Sofía es muy rápida y disfrútalo que es un temazo, ¿vale? Y te sale muy bien. Y además es un reloj suizo. Todo lo que se le marca lo analiza y una vez que lo interioriza lo ejecuta. Adiós. Estoy preparada para hacer el asalto. Creo que va a salir bien. Eso espero. Ya. Vamos allá. Con mi compañero me llevo súper bien, con todos, de todos los equipos me llevo súper bien. Estamos todavía riéndonos y queramos, no también nos olvidamos de los nervios. Lo he pasado muy bien. Cuando Melendi dio mi nombre en la batalla. ¡Sara! ¡Sara! ¡Ay, bichita! Yo no lloré, pero... ¡Ay, o sí! Pero llorad. Se me saltaban. No, no. ¿Tú fuiste así, normalito? No, a mí eso se me saltaban las lágrimas. Es verdad. Yo me he hecho llorar. Pero una cosa que es arte y otra cosa que yo. Mi elección es quedarme con Salvador. ¡Salva! ¿Estás contento? Sí. Vale, entonces le damos... Abrimos el tiempo de robo. Mi madre me dijo... ¡Sara puede que gane la batalla, pero así te roban! Si no, que salgamos, porfa. Mi mejor momento fue en una entrevista que me estaban haciendo y de repente me he pegado un susto Juanra. Entonces estaba detrás apoyado en la pared así. A mí en la batalla también me dio un susto. Que vos te pegué. Qué susto me he metido, porque he salido de debajo de la cortina. ¿Qué es? ¡Te me has asustado! Esto es lo peor que os va a pasar hoy. Me voy para el ensayo, ¿vale? ¿Al ensayo de vos? Al ensayo de plató. Al ensayo de plató. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ella lo hace a cada frase? En todo. En todo. O sea, él es constante. Porque además te pierde el valor, el giro, el propio giro bonito que ella tiene. Pues constantemente si bien no lo pierdes, el valor. Busca esa nota para mantener una nota lisa sin adornos. Lo que tiene Sara es la capacidad de hacer unos giros y unas acrobacias como yo no he visto a ninguno de los kits. Ahora, eso tiene un riesgo. Esa virtud puede convertirse en un defecto si abusamos de ella. Vale. Y la voz arriba, como tú lo haces muy bien. ¿Recuerda esto que te ayuda? Sí. ¿Vale? Que lo puedes variar porque puedes tener mucha creatividad como tiene ella y puedes hacerlo una vez para arriba, otra vez para abajo, otra vez tal, pero no puedes cantar. Busca un momento de serenidad para que disfrutemos más aún de esos giros que tienes. Me gusta mucho la agilidad que tienes. Que este sea el camino para empezar a controlarla. Porque puede ser tu mejor arma o tu peor enemigo. ¿Vale? Yo sé que te gusta mucho pitingo, pero pitingo hay uno y tú tienes que encontrar tu propio estilo. Y es siendo un poco más sosegada con todos los giros. Porque cuando lo haces de vez en cuando es maravilloso. Pero siempre no... Siempre no. Tiene razón Melendi, que eso lo tengo que ir cambiando. Porque eso es lo que te va a dar el gusto para... Lo va a hacer muy bien. Aparte es que tiene un estilo muy original. Voy a intentar hacer mi toque personal en la canción y que se sienta a gusto también conmigo. Hola Alan, vaya día. Y Alan tiene la voz afectada. La voz ronca de catarro y entonces claro, no funciona bien. Pero tú eres fuerte y tu voz responde. Yo creo que te va a aguantar para hoy, ¿vale? La verdad es que estoy un poco nervioso por lo de la garganta. Vamos poco a poco buscando interpretación. Más que fuerza busca una historia que contar, ¿vale? Venga, cuéntame tu historia. El movimiento así disperso, sin un fin que sea ayudar a las cuerdas vocales, no nos vale. Estaba desperdiciando mucha energía. Eso también nos resta fuerza y control. Está la voz muy descolocada. Entonces, vamos a intentar todo el rato llevarla arriba. Concéntrate, no pierdas energía en moverte. Porque esto casi que desconcentra más que otra cosa. Estaba desconcentrado porque tengo la voz mal y estaba pensando, se lo estaba haciendo bien, que no me concentraba mucho en la música. Lanza el sonido al paladar. Olvídate de su perdedor. Arriba la nariz. Las cuerdas vocales son unos músculos muy pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Esa musculatura tan mínima necesita ayuda. Te voy a empujar, ¿vale? Aguanta. Es lo que él estaba intentando transmitir hoy al hacerle resistencia para que diga, Es verdad, si yo anclo mi espalda y mis piernas al suelo, tengo músculos grandes que ayudan a mis cuerdas vocales. Y entonces la voz mejora. Vale, mejor. Muy bien, Alan, venga. Estoy segura de que lo va a hacer bien. Mira, una cosa que me encanta de Alan es su capacidad de superación. Venga, que vamos a ir bien, ya verás. Ahora no hables mucho y hidrátate muy bien. En el segundo pase lo he hecho un poco mejor. Me he quedado un poco más tranquilo.